Cuando vemos aquí, les puse una figura ahí media psicodélica, ¿no es cierto? Las tretas de Satanás. Y empezamos leyendo lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y pueden leerlo conmigo. Dice que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Y negarán al Señor que los rescató y muchos seguirán sus disoluciones. El mundo le gusta lo oculto. El mundo le gusta probar algo nuevo, algo que los saque de la rutina común de todos los días. Y entre esas cosas es el ocultismo, el espiritismo. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, da una reprensión al mundo cristiano y al pueblo de Israel de aquel entonces. Dice así. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Bueno, lo que veis aquí. ¿Qué ven aquí? La figura de una niña, ¿cierto? Muy bonita. Pero al mismo tiempo, es una bruja que veis aquí. Y esta es la nariz. Dos cosas. ¿Se dieron cuenta? Si la ven, por primera vez, esta es la oreja y esta es la niña. Después, si la ven, el segundo mensaje sublinal, esta es la pera, esta es la boca, esta es la nariz de la bruja, y esto es el grano, y este es el oro. Pero, en forma subliminal, entran los mensajes de Satanás. Hace unos años atrás, habían salido de este estilo de latas de la Pepsi. ¿Por qué? Porque estaba la lucha entre la Pepsi y la Coca-Cola. La Coca-Cola se decía que era para los viejos y que la Pepsi era para los jóvenes. Entonces, en la propaganda, se puso rápidamente, en asunto de segundos, dos latas juntas, que aparecía la palabra S, E, X, sexo. Se lo hizo en menos de uno o dos segundos, y aparecía esto, y fue enjuiciada la Pepsi por poner un mensaje subliminal rápido que afectaba la mente de los jóvenes. Antes de ver, vemos que muchos van a comer en este lugar, ¿no es cierto? El coronel, los pollos esos, y estimados, cuando él muere, antes de morir, mandó una petición a los productores que harían las propagandas más adelante. Interesante, ustedes saben que en la televisión son muchos los cuadritos que van pasando a toda velocidad, y lo mismo que en celuloide, y van pasando, pasando los cuadritos, y vemos que a medida que van pasando, viene el movimiento. Para cada movimiento es más de 30 cuadritos en aquel entonces, y los productores en la propaganda pusieron al coronel, y esto es la secuencia. Aquí lo pueden ver, esto le hicimos un congelamiento de los cuadritos mientras van corriendo. Aparecía el coronel, se abría una puertita, que usted no se daba cuenta porque era asunto de menos de un segundo que aparecía esto, pero entraba en el subconsciente. La mayoría moral de Estados Unidos, que es una organización mayormente bautista del sur, y algunos otros protestantes le hicieron un juicio. Se abría la puertita, aparecía un fantasma con la figura del coronel, y decía, Yo no he muerto, todavía vivo, estoy viviendo en el mundo de los muertos. Y entonces, se cerraba la tapita, y aquí pueden ver el movimiento rápido, y usted no se daba cuenta, porque pasaba tan rápido, pero el subconsciente tiene una manera de traer toda esa información, y guardarla en el sótano del cerebro. Cuando este salió, el hijo de una gran actriz mexicana, empezó una revolución entre los cantantes, y esto ya hace bastante tiempo, y aparece una catedral con una calavera, un fantasma, y con un montón de canciones, el álbum Un Segundo en el Tiempo, Nunca Voy a Olvidarte, Oye Jesús, Sálvano de Vos, Nunca Oremos, Demonio Parado, y otras cosas más. Nosotros, encontramos nosotros, que luego aparece un muchacho que cantaba para menudo, ¿no es cierto? Y puertorriqueño, que hace famoso este canto, hace un tiempo atrás, vive la vida loca, y la verdad que él la vivió y la sigue viviendo, y vemos nosotros, ideas como estas se van metiendo en los cantos, y de ahí vino una nueva ola, algo, algo que quería, en forma sutil, entrar con el mensaje del ocultismo. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Por todas partes, se inmortaliza a Satanás. Satanás no es tan malo, es malo pero no tanto. La primera película que empezó a cambiar, y a traer algunos mensajes subliminales, fue hace varias décadas atrás, unos dibujitos animados, llamado Bernardo y Bianca, The Rescue, y encontramos nosotros, que se le hace un juicio a los productores, porque apareció algo menos de un segundo, y aquí lo pueden ver, no se sabe quién lo añadió, pero aquí ustedes pueden ver, en este cuadrito, en this frame, añadido, y veo la parte de una mujer desnuda, y la cabeza de la diosa triple, del carnero, aquí encontramos con los cuernos, la diosa que sabemos simboliza el ocultismo. Rapidito, es así, rapidito, menos de un segundo, entra en el subconsciente. Interesante, que también el mismo Moral Majority, hizo un juicio a esto. Y empezaron a jugar con esto, cuando estaba Lion King con la leona, mirando hacia el cielo, mirando hacia las estrellas, apareció algo, y le hicieron un juicio, ¿por qué? Porque the Moral Majority, que está constantemente mirando qué cosas se está introduciendo en la sociedad, hizo eso, y dicen que aquí, ve, la S, la E y la X, que es la palabra sex. Entonces, sea o no, sea que eso es, y por interpretación de los ojos, la verdad que eso no está en mí. Pero aquí vamos a llegar al punto. El consciente es lo que estás usando ahora. Estás analizando, estás criticando, estás modificando tu forma de pensar y orientar tu filosofía de vida. ¿Aceptas o rechazas lo que esta noche se te está diciendo? Pero hay una parte, que es la parte que muchos dejan a un lado y no se dan cuenta, que esa es la parte donde se almacena todo lo bueno y mayormente lo malo. Es el sótano, el subsuelo, que aflora a veces de diferentes maneras, a veces con locuras de diferentes tipos, a veces con drogas alucinógenas, pero el subconsciente tiene que ver con los deseos, tiene que ver con los sentimientos, I have a feel. Y los impulsos, las pasiones, nacen de ese sótano y allí lo que es amontonado, lo que es allí guardado en ese depósito, aflora tarde o temprano y estimado, te lo garantizo que va a aflorar. Ahora, en una estadística que salió de USA Today, dice que el 50% de los desaparecidos, de acuerdo al FBI, en Estados Unidos, mayormente niños o personas, se conectan con qué? Con el ocultismo o el satanismo. ¿Para qué? Sacrificios humanos, esclavitud, lo que sea, para ritos y vemos eso. Y esta pintura de un famoso pintor, de que pinta estas pinturas modernas, psicodélicas, con algún mensaje, vemos las calaveras y otra aquí adelante, y dice allí, ciegos guiando a ciegos. Wow, ¿será que nosotros estamos en esta fila? Ahora veamos, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida para que la tengan en abundancia. Yo quiero que todos se salven en esta noche, dice Jesús. Pero hay un problema. Y ahora vamos a ir a ver en un libro llamado, Ravaged by the New Age. Y aquí pueden ver la bibliografía. Y miren lo que dice. En la ciudad de Búfalo, Nueva York, una profesora de enseñanza primaria, y esto se sabe, porque sí está, introdujo a sus alumnos en el método Silva, de control mental. Mediante este método, los alumnos de clase pudieron visualizar y dialogar con los supuestos espíritus de George Washington, Abraham Lincoln y otros personajes famosos que habían muerto. a los niños. Hay que usted introduzca la oración en la clase, los diez mandamientos en la clase, la palabra de Dios en la clase, porque eso es mezclar la religión con el Estado. Prohibir. Pero meter estas cosas que piensan que no es una religión, porque Satanás, el mejor engaño que ha hecho, es que no existe, que estos son poderes kinéticos autóctonos de seres humanos y que lo único que se está haciendo, analizar, analizar los poderes innatos de la raza humana y que no es una religión. Satanás se mata de risa, está muerto de risa, porque sabe que su religión se está metiendo solapadamente en las escuelas, en diferentes lugares, en vuestros hogares y no lo consideran como religión, sino como una ciencia o metafísica. Ahora miren, New York Post, periódico, 20 de junio, 2001, Cindy Adams, es sorprendente el apetito insaciable de la gente por el espiritismo. El 19 de junio, la American Library Association concluyó su congreso en la ciudad de San Francisco e emitió una nota pública en la que decía, actualmente la venta de libros de Harry Potter supone el 11% de todas las ventas de los libros del mundo. Ahora veamos, ahí lo pueden ver, ustedes ya saben de quién estamos hablando. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo, hablándole a su amigo Timoteo, él preveía, él sabía lo que estaba pasando y dijo lo siguiente, pero el espíritu dice claramente que en los postreros días, hoy, algunos dejarán la fe o apostatarán escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. por donde vayas, se está infiltrando un poder siniestro, la unión de tres espíritus inmundos es el falso protestantismo, el espiritismo y un romanismo que se van a unir y formar una coalición que pronto veremos una imagen tan poderosa que van a decir en el año 1985 un presidente de la nación que es de California llamado Ronald Reagan que dijo el nuevo orden mundial, el nuevo orden de los tiempos. Mis amigos, la Biblia viene prediciendo que se van a unir tres poderes que van a tratar de hacer un nuevo orden mundial. Ahora mire, ¿contra qué misterios amonesta Dios? Y mire lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 11. Y fíjate lo que dice, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo, su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón, ni mago, ni quien pregunte a los muertos, estimados, ¿por qué? Ayer vimos las razones. Vemos aquí lo que dice, Shikus Shomen, abominación, algo vomitable, porque es vomitable a Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas, estos vómitos, Jehová tu Dios, los echó delante de ti. Esa palabra que se usa, es para describir que es algo que a Dios le da ganas de vomitar, cuando practicamos o somos parte de esta religión de Satanás en el mundo. Levíticos 20, versículo 37, 27, y el hombre o la mujer en quienes hubiera espíritu pitónico de adivinación han de ser muertos, los apedrearán con piedra su sangre sobre ellos, era tan serio el problema en el tiempo de Israel que se fue promulgado la pena de muerte. Ahora, escucha, dice, y la persona, la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortaré la de entre su pueblo. Ay, pero dejemos eso a un lado, que del horóscopo me van a decir que no leemos y tratamos de ver cuál es nuestro signo y cuál es, qué es lo que va a pasar con nosotros. Oh, yo soy Pisces y otros, ay, yo soy esto y yo soy lo otro. ¿Cómo comenzó esto? La palabra astrón, astros que hablan palabras. El horóscopo se ve la división del día y afirma que la posición de los astros pueden hablar y decir en momentos exactos tu futuro. Alrededor del año 1000 se sabía los movimientos de los planetas antes de Cristo y en el 747 ya según Ptolomeo se preveían en el mundo conocido los eclipses. De ahí empieza a verse el horóscopo. En la televisión, en Telemundo, en Univision, en Telefutura, en diferentes lugares, en algunos programas sale el horóscopo, ¿no es cierto? Ay, que vas a tener riquezas y que vas a tener esto y que vas a tener el otro y estamos más pobres que nunca. Ahora, estimados, ¿de dónde vino la contemplación de los astros para que digan nuestro futuro, para que se vaya a un mundo oscuro y traiga luz? En el año 1527 antes de Cristo se empieza a adorar a los astros en forma mundial en el código de Amurabi. Y se le da a los días Bechamás, Sol, Nanaru, Nergal, Nebo, Marduk, Istar, Ninurta, Saturni, Venus, Jupiter, o Díaz Jovis, en el latín, Mercuri, Marte, Lunaes, y estimados, y aquí salen nuestros nombres, pero en el idioma original de la Biblia, en el hebreo, no tienen nombres. Los días es día uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y en el séptimo descansó. ¿Por qué Dios no le dio nombres? Porque sabía que los hombres de por sí iba a ponerle los nombres de los astros para ser y nosotros le añadimos todo esto cuando en el original no tenían nombres. El único día que tenía nombre el séptimo que lo llamó Shabbat. Ahora, Deuteronomio 4, 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. por eso tuvo el rey de Judá que hacer lo siguiente. Quitó los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar incienso y en los alrededores de Jerusalén a Baal al sol y a la luna a los signos y a todo el ejército del cielo. No puede haber una persona que tenga un pie en el mundo y otro con Cristo. Te tienes que definir en esta noche a quién vas a servir a quién vas a amar a quién vas a dejar que guíe los pasos en tu vida. El espiritismo. ¿Qué es lo que cree el espiritismo? La existencia de Dios inteligencia cósmica. Cuando tú escuchas esas cosas en Star Wars o lo que sea inteligencia cósmica abre tus ojos es espiritismo. Existencia del espíritu y el peri espíritu un espíritu que envuelve al otro la ley de la reencarnación la ley de la pluralidad la ley del karma se entrelazan las visas sucesivas del espíritu y así hay una mezcolanza una sopa en el mundo. ¿Se acuerdan este lo que dijo? Yo no puedo dudar que la gente vive luego de la muerte porque frecuentemente yo hablo con ellos con quién de verdad te estaba hablando. el chamuco tres revolucionaron el mundo moderno en el siglo XIX y hasta ahora el mesmerismo Franz Anton Mesmer médico alemán que practicaba la comunicación con los muertos luego sale Swedenberg quien decía que tenía el poder para explicar las escrituras comunicándose con los muertos del más allá y luego Allan Kardec el kardecismo que hablaba con los espíritus de otras dimensiones señores está esto proliferado por todas partes al punto tal que viene la guerra civil y el presidente Lincoln se veía estresado ya estaba drenado la esposa ustedes saben que Lincoln era seis y algo la esposa era cuatro y algo parecía un bastón la relación pero ella era la que dominaba la situación ahí dice que lo que viene en paquetes chiquitos pólvora y la mitad lo mejor y entonces aquí está uno de los historiadores que estuvo presente y se acuerdan que en ese momento no tenían cámara portátil para llevar a cualquier parte y aquí está el dibujo aquí está él aquí está él con la médium espiritista él no quería ir no quería pero la esposa le insistió tanto tanto ver para que nos dé qué tenemos que hacer para ganar la guerra civil entonces el espíritu de un muerto apareció habló y le dijo que debía ir a visitar a las tropas con su esposa y darles un pep talk o hablarles con optimismo a las tropas antes de la gran batalla en 1863 en febrero ocurre esto y luego después de hacerle caso a esta médium espiritista meses después tiempo después el norte gana la guerra dejemos eso un lado el hallow ay qué hermoso no es cierto la gran civilización celta festejaban el festival de la muerte el 31 de octubre los sacerdotes de la muerte los sacerdotes druidas quién es él hoy en día como les mostré vemos 12 brujas un rey o un sacerdote lo que se llama un coven se practica en Europa aquí en Australia en diferentes lugares les mostré ayer lugares de sacrificio y este es el historiador que le dije que le iba a mostrar Strabo Strabo fue acompañando a Julio César a la invasión de Gran Bretaña y él lo cuenta en inglés bueno habrá sido en latín pero fue traducido al inglés los romanos pusieron un alto a las costumbres conectadas con sacrificios y adivinación de los druidas dice aquí que ellos venían y con un artefacto como un cuchillo ellos consagraban un sacrificio de un ser humano dice con una espada y cuando abrían el cuerpo de la persona y veían los órganos de que color se encontraban hacían profecías basados en los espasmos de la muerte como se movía la persona que todavía no había muerto esto es un historiador que los vio a los druidas los que originaron el Halloween y esto es lo que pasó los soldados romanos los agarran justito en ese momento en ese lugar que veis ahí ahora que es lo que hacía los sacerdotes celtas iban pidiendo de hogar en hogar ofrendas para alimentar la fogata acostumbraban a hacer fogatas grandes donde tiraban muebles regalados tiraban diferentes amuletos y a veces tiraban a niños y adultos y bailaban gritando Sam Jaín Sam Jaín Sam Jaín y daban la vuelta gritando ahora cuando se hacía la fogata quemaban a veces seres humanos y gritaban y se escuchaban los gritos de muy lejos el papa no sabía qué hacer con eso porque siguieron varios siglos después y el papa bonifacio cuarto para contrarrestar el día introdujo el día de los muertos en el siglo ocho que hasta el día de hoy en todas las américas y alrededor del mundo festejamos porque fue lo que hizo el papa bonifacio encontramos nosotros que el quiso sustituirlo por otro día y se puso el día de los muertos luego gregorio lo llamó la misa del all hollow mass la misa especial de los muertos en el año 834 y en 1840 un montón de irlandeses celtas vienen emigrando la primera ola de los irlandeses a las américas y se introduce la religión satanás los sacerdotes druidas que lo ven aquí se ponían al lado de un tronco de un árbol de roble y decían trato o truco trick or treat de esta manera invocaban el gran satán se creía en la víspera del octubre 31 los gatos negros las brujas los enanitos y las hadas iban a visitar las casas en ese día los jóvenes averiguaban con las brujas con quien se deberían casar se mataban las personas y se sacaba la grasa más nosotros los delgaditos se hacían velas de las grasas y se las ponían dentro de una calabaza las velas eran de grasa de seres humanos sacrificados ahora llegamos en 1717 se reunieron los druidas de Europa para inaugurar de nuevo el druidismo en todo Europa y se los llamó covens en Estados Unidos hay más de 250 mil brujas registradas de estos covens ustedes dicen bueno pero eso no es mucho somos 350 millones de personas estimados la iglesia que ustedes han venido en todo Norteamérica si tenemos 400 pastores que cuidan la gran obra de la visión norteamericana es mucho satanás tiene 250 mil pastoras y pastores para su religión estimados los satanistas celebran su fiesta más importante el 31 y vemos nosotros que se disfrazan que de los disfraces ay que lindo ay yo voy a hacer ahora de Batman tú vas a hacer de Robin tú vas a hacer de Chamuco tú vas a hacer de el hombre de la muerte yo voy a hacer calavera y mira aquí lo que significa los disfraces Dios no nos llama a disfrazarnos la desnudez es símbolo de pecado la solución humana es temporal disfrazarnos Dios vistió a Dan y Eva con pieles el sacrificio de una víctima inocente estimados quien fue el que primero mató a un ser en la vida en la historia del mundo quien Caín no el primero que mató fue Cristo cuando tuvo que bajar matar un animalito sacarle toda la carne secarla y hacerle túnicas de pieles a Dan y Eva Cristo Cristo tuvo que sufrir la agonía de ver que lo que él había creado tuvo que matarlo para vestir a los desnudos de los pecadores de nuestros padres el primero que tuvo que asesinar una vida porque los animalitos son vidas le tuvo que eliminar la vida y luego hacer túnicas de piel fue Cristo estimados fíjate a qué bajeza tuvo que bajar Cristo por culpa de nuestros pecados ahora mira veamos Dios nos ofrece cinco vestidos el que es una túnica blanca de lino finísimo la vestimenta de justicia el vestido del sacerdote el vestido del rey el vestido de guerra y el vestido de bodas amén por eso pero ahora veamos cuando los seres humanos se disfrazaron en el antiguo testamento qué es lo que pasó mira lo que dice en primera de samuel 28 saúl se disfrazó como terminó muerto pecando contra el espíritu santo segunda de corintios 11 14 satanás se disfraza como qué ángel de luz primera de reyes 14 1 al 2 la mujer de jeroboam primera de reyes 20 38 un profeta también se disfrazó para sentenciar a cab señores primera de reyes 22 30 acá murió disfrazado segunda de crónicas 35 22 josías murió disfrazado el cristiano no necesita disfrazarse no necesita estar loquito buscando disfraz estas son costumbres del mundo son costumbres introducidas que no son parte de la costumbre de que de dios con nosotros no señores actualmente ocurren seis semanas antes de octubre 31 la fiesta de satanás ocurren ciertas cosas y como no hay tiempo en esta noche voy a resumirlo y vamos a poner esta esto que veis aquí en pantalla para septiembre 5 al 30 ayunan para buscar la voluntad de satanás septiembre 27 elección de sacerdotes vemos aquí para los para poner los nombres escritos en el libro del macho cabrío octubre 4 ritual para maldecir el cuerpo de cristo me da gracia cuando muchos en los años 60 y 70 hacían la señal de la paz se acuerdan la figurita que a veces se pone un redondel con la señal de la paz saben lo que es eso la señal de la paz es cuando usted hace y llega al máximo rito que llegan los satanistas agarran una cruz la ponen boca abajo le quiebran los dos brazos de la cruz y queda así así y así lo que después se llamó en el tiempo de los hippies la señal de la paz pero es una cruz invertida y reconociendo que los brazos se los rompía y iba hacia la tierra que el sacrificio de cristo fue un fracaso ahora mire octubre 21 al 25 reflexión disciplina ayunos y mantras octubre 26 ritos tradicionales octubre 27 convención de los males en contra de satanás octubre 28 bendicen a los integrantes de los grupos satánicos vamos a octubre 29 ordenan los ministros del rock músicos managers promoters octubre 30 ritos bautismales maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano octubre 31 inscripción en el libro del macho cabrío se invoca el poder total de belsebú lo que se le culpó a quien a cristo que tenía el espíritu de que belsebú se celia a los satanistas noviembre 1 a los espíritus de los muertos para sacarlos del purgatorio señores no puedo darle más detalles he escrito un montón de material sobre esto pero estimados lleguemos a los ridículos el famoso hombre de la cabeza de la calabaza como se dice en inglés Jack Lanter veamos y lean conmigo resulta que Jack se reunió con el diablo en una taberna para tomar cerveza no sé si era Budweiser o era Tecato pero me interesa y miren como se origina al terminar de discutir discutieron sobre quien iba a pagar la cuenta Jack era muy tacaño y se negó a pagarle entonces el diablo le dijo que como castigo nunca entraría en el infierno ay que castigo estaría feliz cierto también Dios lo castigó porque como anduvo con el diablo le dijo que nunca entraría en el cielo así que el castigo de Jack sería mendigar por la tierra llevando una cabeza de calabaza pidiendo a la gente por alimento y sostén el día que él consiguiera la mayor ayuda sería octubre 31 ridículo no es cierto pero todos ahí haciendo sus fieles por ejemplo la paz que tiene que ver huevos y conejos con el sacrificio de Cristo ahí están todos buscando huevitos y el otro festejando la pascua y yo me imagino a Cristo Jesús como un conejo no señores de donde salieron eso del paganismo recuérdense que Satanás tiene una religión dice tiene devotos en Estados Unidos pueden leer aquí la mayoría de las brujas adoran a la diosa triple Afrodita Artemis Astarte Diana Demeter Griga Gaia Isis Cali Calimajo lo que sea estimados se gastan billones de dólares para honrar a Satanás pero en Marcos 7 13 nos dice así por la tradición que se transmiten entre ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas amigo ahora para proteger a los niños podemos llevarlo al mall y en el mall de tienda en tienda y ahí le dan carmelos ¿no es cierto? y decimos ve eso es algo sano será sano pero a cuesta de que te estás haciendo las cosas ¿se acuerdan la primer mentira? es ciertamente no moriréis se acuerdan estimados no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira pues son espíritus de demonios que hacen señales y que se meten en la política mundial porque los muertos es porque los que están vivos saben que han de morir pero los muertos no saben nada porque en la muerte no hay memoria de ti en el que en el Sheol quien te alabará estimados si la fuente está contaminado el río entero lo estará ¿no es cierto? ay 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 segunda de Juan capítulo 1 versículo 10 al 11 si alguno viene a vosotros y no trae y no trae esta doctrina no la recibáis en casa ni les digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras y yo lo ejemplifico con esto en Ramona California un padre me contó esta historia los hijos dijeron queremos ver tal película es buena es histórica tienen papi un poco de sangre y un poco de sexo pero todas la tienen ¿cuál es el problema papi? le dijo ¿está bien? ¿ustedes quieren verla? no me gusta la idea pero bueno vamos a verla mañana vengan chicos traigan vayan a alquilar la Blockbuster y la vamos a ver juntos ay que bueno por fin papi me está dejando ver una película R entonces llega el día de mañana y ahí está la película y los chicos ven en el en la cocina un pastel de chocolate que yummy yummy era para salivarse y entonces el padre le dice miren chicos vamos a ver la película pero antes de todo quiero que comamos el pastel y lo empezó a cortar le puso en un plato a este varoncito y este eran dos varones y entonces le dijo ustedes ahora van a comer entonces estaban por comer y le dijo pero antes que coman chicos quiero que sepan ¿qué cosa? ¿cómo lo hice el pastel? le puse huevo leche harina azúcar y ustedes saben el perrito que tenemos aquí agarré un poquito del popó es una esquinita del popó y hice esto agarré así nomás un poquito nada más y lo mezclé con toda la mezcla del pastel pero lo forré de chocolate chicos vamos a comerlo estimados el padre le dice lo calenté a 425 grados no hay bacteria y los chicos cuando vieron eso señores 99.5 del pastel era comida nada más un 0.5 o menos de un por ciento señores tenía un poquito de ese desperdicio del perro pero ya había sido calentado estaba esterilizado pero si un poquito pastor si yo pruebo del mundo que me va a hacer a mi amigo un poquito o muchito es demasiado y ahora el señor te dice en primera de corintios 6 9 y 10 aquí vienen los consejos no sabéis que los injustos no poseerán el reino de dios no erréis que ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los dice afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los mal de maldicientes dice heredarán el reino de dios eh pastor esto es imposible nadie queda vivo todos quedamos muertos porque algunas cosas nos describen a nosotros trae solución si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para que para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad como puede ser que a cristo se lo compare como un león y un cordero como puede ser las dos cosas a la misma vez amigo hoy tienes la oportunidad de conocer al cordero que quita el pecado del mundo el que limpia ese pecado en tu vida y en la mía pero un día vas a conocer al juez que vendrá y dirá consumado es el león de juda está aquí amigo cual disney adoptado por padres americanos pero era español a los dos años de edad se viene para aquí él siempre quiso conocer quienes fueron sus padres legítimos no pudo entonces casi todos los dibujitos animados primarios de él eran de huérfanos pinocho huérfano dumbo huérfano era la intriga él quería conocer sus demonios personales diez años de su vida fue miembro de la iglesia de henry la bell la iglesia satánica en san francisco se salió luego llegó a ser mazón y alcanzó grados altos de la masonería pero llegamos a la película que le llevó a ganar su primer Oscar fantasia 1940 miren esto aparecen todo tipo de dioses y animales mitológicos toda una serie de espíritus y demonios saliendo del abismo entre ellos Chernobog quien en la mitología eslava representa al diablo en una escena de esta película se escucha el ave maría de schubert mientras espíritus malignos ascienden de las tumbas hasta la presencia de Chernobog para rendirle culto señores ahora estamos estudiando la verdad pero al mismo tiempo se está presentando en alguna parte del mundo en alguna parte de esta ciudad en alguna parte de la televisión en alguna parte del internet se está presentando la sinagoga de Satanás dejemos esto a un lado dice que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató y muchos seguirán su tísel y soluciones dice sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios ¿cuál es el consejo que se da? estimados y consumirás con fuego la ciudad y toda su idolatría y no se pegará algo que tú algo a tu mano del anatema la tabla de la Ouija la ven aquí cuando fue inventada en 1890 por Charles Kennard estimados un jueguito que ahora lo tienen casi todos pero esto me pasó en Garden Grove me viene de emergencia el pastor Pozo y me dice mire hay una chica de 18 años que se siente la presencia parece estar poseída tenemos que ir a la casa llegamos a la recámara de ella y ahí estaba la tabla de la Ouija la madre explicó que trató de quemarla lo pusieron la llenaron en gasolina no se quemó la tabla original no las que venden en los juguetes dice que empezó dice que empezó a recibir mensajes y movimientos en la casa y querían que hubiese un servicio de liberación entonces le dije lo que tenemos que es descartar todos los amuletos que lleven a Satanás hay que agarrar la tabla de la Ouija y hay que tirarla en el dumpster allá vamos con la tabla de la Ouija la tiramos allá volvemos a la casa entramos para orar y ungir la recámara donde ella está y a ella y ahí en el medio de la cama de vuelta estaba la tabla de la Ouija varias veces se repitió eso algunos dirán ah eso fue un truco alguien lo estaba poniendo que el otro se agarró un mazo para darle con todo parecía que estaba poseída esa tabla no, no era que parecía fue una lucha de horas y horas y días que tuvimos hasta que se pudo vencer y esa niña entregó su vida en las aguas del bautismo señores hemos leído que no hay que consultar a los horóscopos ¿por qué? porque no salvarán sus vidas del poder de la llave ¿qué más dice? y esto es claro sacrificaron a los diablos no a Dios a dioses que no habían conocido y vio los Jehová y encendió sin ira esconderé de ellos mi rostro estimados dice operación de Satanás con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia la venida del Señor debe ser precedida por estos engaños y cada vez van a ser peores no podemos dejar a Jehová y servir a los dioses ajenos dice después que Dios os ha hecho bien y termina así hablando el libro de Apocalipsis más los perros estarán fuera y los hechiceros y los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira porque mutilar el cuerpo dice yo dice y no haréis rascuños en vuestra carne por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna yo Jehová te lo ha dicho algunos dirán pero pastor ya lo hice ya he estado en esto ya practiqué esto pero hoy Cristo ha llegado a tu casa hoy Cristo es la salvación para ti hoy Cristo te está dando la solución no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas no es solo del casamiento señores de la higuera aprenden la parábola estimados cuando ya su rama está tierna y brota en las hojas sabéis que el verano está cerca estimados Cristo viene pronto y aquí viene lo final Mateo 7 21 al 23 parte del sermón del monte en el tiempo del fin dice no todo el que dice señor señor entrará en el reino de Dios muchos me dirán en aquel día señor señor no adivinamos en tu nombre fíjese espiritismo y en tu nombre no lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le protestaré nunca os conocí apartados de mí obradores de maldad amigo miradme a mí y ser salvos dijo Jehová y terminando quiero en este momento estaba en una misma reunión como ustedes están ahora en Brooklyn y había una sacerdotisa del candomblé el esposo era un sumo sacerdote cuando empecé a hablar de esto salieron las voces en forma de voz de hombre y dijeron no hable más deje de hablar y me empezaron a atacar le dije que lo lleven al subsuelo la llevaron ahí abajo se escuchaban los gritos un líder religioso le pone las manos sobre el hombre y ella se da vuelta con los ojos así y le dice la voz tú por qué me tocas si tú tienes otra mujer que no es tu esposa el demonio le había descubierto su pecado cuando escuché eso le dije hermano amigo mío vaya arriba a orar no se preocupe hay perdón en la sangre de mí vete y no lo vuelvas a hacer vete y no peques más bueno un día llegando a la casa se toca la puerta y el esposo dijo yo voy a aniquilar a ese grieve y al pastor pozo y el pastor pozo llega cuando abre la esposa está suspendida en el aire sin nada y se empieza a dar vuelta así como si fuese un cerdo pasó eso tenía luchas ella dijo quiero bautizar cuando volví a la normalidad ella decía un día le entran los demonios y dice yo sé cómo murió tu padre no fue causa natural fue un homicidio y nos empieza a dar por lujo de tal y es como fue asesinado su padre cuando voy al reporte de la policía dice murió por causa de un fuego no de un homicidio había sido un crimen fue algo tan impresionante que cuando ella volvía a la normalidad decidió quiero entregarme al señor y ese día cuando iba a ver el bautismo habían alrededor de tres mil personas en el campamento de Berkshire Nueva York no podíamos hacerla entrar vinieron varios diáconos hombres fuertes y no podíamos porque era la fuerza de Satanás que no quería que ella entre y sale una voz y dice ahí no me meten porque en esa agua yo no puedo entrar no puedo tocarla a mí no me meten porque ese lugar es santo ahí me di cuenta el pastor oruece sube le pone la mano en su cabeza y le dice en el nombre de Cristo te reprendo déjala a Nereida entrar y ahí se desploma ella la levantan la metemos en el agua la sepultan y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y por medio de la unción del Espíritu Santo y cuando sale todas las ventanas de aquel resino las puertas se abrieron un golpe un estruendo en un edificio inmenso que todo el mundo se incó y se fue a arrodillarse y a orar y a pedir perdón por sus pecados señores salió de ella por última vez y nunca más regresó hoy en día son líderes y predicadores en Nueva York Satanás ha sido vencido hay perdón en la sangre de Cristo Dios quiere que tú te salves quiere que yo me salve Él quiere que no practiques cosas que te van a llevar a la perdición Él quiere que hoy te entregues al Señor y yo quisiera que aquellos que sienten el llamado de Cristo que quieren entregar su vida a Cristo y volver a la sangre te daré que no te daré